Bienvenidos todos a la que se avecina. Antes de dejaros con el vídeo, me gustaría que todo el mundo dejase un like y si no está suscrito, le diese al botón de suscribirse. Espero que disfrutéis mucho de este vídeo y empecemos con él. Uy. Hola. Hola. ¿Qué desea? Este es el edificio de Mirador de Montepinar. Sí, sí, ¿qué quieres? Espera, que salgo. Que si no, no nos vemos bien la cara. Bueno, sí, ¿qué pasa? Alquilar un apartamento o alguna habitación. ¿No prefieres comprar el piso? Sí, eso, comprar. Bueno, antes de nada decirte que te puedo enseñar todos porque aún no vive nadie ya que hace una semana que terminaron de construir el edificio y bueno, estuvieron limpiando el polvo y tal y bueno, se han puesto ahora a la venta así que voy a empezar enseñándote los áticos, ¿vale? Vale, pero, o sea, espérate. Yo creo que me recomiendes lo que tú piensas que son los mejores. Vale, a ver, no te voy a enseñar todos, lógicamente. Te voy a enseñar cuatro o por ahí. Y otro lo que hay, ¿vale? Voy a empezar por el bajo B. Madre mía. Aquí tienes zapato y todo. Sí, sí, mira. ¿Y esto es el cobertizo? Sí. Tiene pérgola, etcétera. Y bueno. A ver, esto, así como se ve, está muy bien. Lo que pasa es que la pérgola tengo, porque a lo mejor estamos tomando aquí unas copas con mis amigos, ¿sabes? Sí. Y de repente se puede caer a alguien y... Sí, sí. A ver, tú eres más moderno, tienes más cara de moderno. Te voy a enseñar mejor el ático, el ático B. Bueno, el A, perdón. Sí, pero voy a estar en el ojo, espérate. Vale, vale, mira, tranquilo. Está guay, ¿no? Sí, está muy bien. Uy, uy. A ver, es que en este ático... Este ático viene con el bar, así que esto es para más pasta, va a tener mucha pasta si te interesa grabar. Pero bueno, te voy a enseñar el otro que tiene jara de moderno. Mira. Este es un poquito más moderno que el otro. Aquí el edificio, este. Vamos, el mueble. Y también tiene patio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Los bajos estos son con patio. ¿Han visto que ha hecho patio? Porque este, el patio me gusta más que el otro. No te voy a mentir. A mí también. Y bueno, este tiene tres habitaciones, por si tienes una familia grande. ¿Te gusta o no? Vale, pero una pregunta. Sí está bien, pero una pregunta. ¿Se puede trabajar, por ejemplo, me refiero en el bar o algún servicio que tengáis aquí y vivir aquí? Sí, claro, pero lo tienes que alquilar y todo eso. Una cosa, ¿tú eres problemático o algo en que trabajas? Es que como llevas pistolas, me da un poco de malfroyo. No te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vale, antes de subir, bueno, decirte que mira, tenemos ascensor, el cuarto de las basuras. Esto es el cuarto de la limpieza. Aquí normalmente no tenéis que entrar vosotros. No, no entres. Y bueno, por aquí puedes ir al garaje o puedes ir al trastero. Te voy a enseñar el trastero, ¿vale? A ver, trastero y garaje. Por ejemplo, si coges el primero B, te tocaría este, pero en tu caso pues no. A ver, a ver. Yo quiero un trastero tipo esto, ¿sabes? Sí. Hombre, ya, normal. Vale, vamos pa' arriba. Mira, te voy a enseñar el garaje. Vale, una pregunta, bueno, una pregunta, una cosa. No, no preguntes por las pistolas, ¿vale? Vale, que no. Vale. Los coches son de los trabajadores que aún no los han cogido, así que no te brayes. Vale, esto sería el garaje. Es que tiene de todo este edificio. Vale, espérese, espérese. Vale, me espero. Bueno, yo como sé que ya había comprado un edificio, voy a ponerme una plaza, ¿vale? Vale, pero antes de nada vamos a ver otros cuantos que tengo. Mira, vamos a ir ahora al ático, ¿vale? No, no, espérese, espérese, espérese. Pero primero podemos ver lo del garaje porque, ¿sabes? Vendrá mucha gente porque este edificio es muy grande, entonces, claro, luego se quedará vacía y no se podrá alquilar nada. Ah, bueno, ya. Vale, vale. Vale, están todas libres. Vale, esta. Vale, pues le voy a poner aquí y le enseño a mí. Ahora la otra cobro. Vale, pues pónsela. Vale, voy a poner... Venga, a ver, yo qué sé. Venga, abeja. Vale, pues ya sabemos que esta es tuya. Y esto, bueno, esto es un generador de electricidad que tenemos aquí abajo. Sí, sí. Vale, vamos para arriba, que te enseñe lo demás. Vale, vamos al ascensor, que no me apetece subir escaleras. Vamos al ático. Vale, ¿por cuál? ¿Empiezo por el B o por el A? Por el A. Venga. Y enseño al ático A. No es que sea más moderno, sino que son más grandes porque es un ático. Que bueno, aquí tienes mucho espacio porque lógicamente no hemos amueblado todo. Luego si quieres le puedes poner más muebles y tal. Luego las escaleras de caracol. Y bueno, pues subes a una habitación. Tienes dos habitaciones, la de un niño pequeño. Está de aquí el baño. Y bueno, una cosa es que tienes un cuarto secreto. Esto es nuevo en ese edificio, poca gente lo sabía. Y la tempracita. Ya, pero no me enteré. Pues vale, ya me he decidido y me quiero quedar con el ático este que tenía el trastero. Ahí el ático, el bajo. ¿Te quieres quedar con el bajo? Sí. ¿Seguro? Con el bajo en el fero. ¿En el bajo este que tenemos aquí abajo? No, el del otro lado. Vale, pero acompáñame. Yo creo que a ti te gustaría más el ático B porque se ve que eres soltero y tal. Y bueno, tampoco creo que te interese un ático o un bajo con tres habitaciones. Este está mejor, mira. Está más vacío. Pero mira. Se parece para serios de estas. ¿Este es una habitación? No, es un cuadro. Aquí tienes esto. Y aquí sí que tienes una habitación secreta. Pero bueno, tampoco es tan secreto, ¿sabes por qué? Por aquí puedes salir algún trozo de tebraza. ¿Sabes? No, no me convence. Porque si llueve o algo, ¿sabes? ¿En serio? Ya, un poquito. Tenemos que ver la parte de arriba también. Espérase. Ah, claro. Te espero arriba. Es que a ver, lógicamente luego tú lo puedes amueblar a tu gusto. Lo puedes romper paredes y poner unas nuevas. Un menino, eso no. Le rompo las paredes. Y bueno, este solo tiene dos habitaciones. Y tú que eres más soltero. Aunque bueno, tú verás, el que te quedes va a ser pacífica siempre. Ya, hasta que me vaya. Entonces, ¿cuál te gusta? Yo me quedo en el que te han lanzado al bar, no el otro. Vale, pues en el que es muy familiar. Es que la pérdula esa es que, ya te lo digo yo, es un muy peligroso. Vale, pues vente. Sígueme, vamos abajo, al bajo. Vale. Vale. Pero es que... Este te quiere quedar, ¿no? Bajo. Sí, es que este está bien, pero es que este también está muy bien. Pues tú verás. No, no quiero frenar con este. Con este, con este. Pero entonces te incluye también que te quedas con el bar. Claro. Vale, pues vente al bar y te lo enseño. Si tengo dinero que me sobra, tranquilo. Esto sería tu bar, remoledado. Y bueno, luego tiene una zona VIP, que es un poco para hacer trapis ilegales. Que es por aquí. O sea, y bueno, es aquí. Aquí está el póker, todo lo ilegal. Para más cosas ilegales, me refería a pagar esto. Esto es para cuatro horas. Va, pues sí, me quedo este. Te quedas este. Bueno, aunque el bar va... O sea, el bar va con el piso este o va aparte. Si tú lo quieres tener, lo puedes tener. A ver, tú lo puedes alquilar el bar si quieres, para no trabajar en él. Solo que igualmente va a tener contacto directo a tu casa. Ah, vale. Así que tú si te compras esto, te compras el bar. Pero lo puedes alquilar. Entonces no. Vale, vente y hacemos el papeleo. Pues venga, va. Pues yo me quedo con el bajuá, venga. Bueno, mira, nos vamos a poner aquí a hacer el papeleo mejor. Siéntese ahí en el sofá. Eso yo me siento aquí, ¿vale? Vale, dame un momento, ¿eh? Yo tengo otra silla, tranquila. Dame un momento que mire unas cosas. Estoy mirando unos papeles. Vale, a ver, dame un momento que mire los papeles. Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Perdón, Chuso. Chuso. Chuso, Roberto, o Roberto Chuso, o Chuso a secas. No, me apetea Roberto, como tengo el nombre de Roberto. Vale. Vale, Chuso, el Chuso te voy a llamar, entonces. Vale. Vale, el Chuso. ¿Edad? 18. ¿18? Joder. Y ya estabas comprando un piso, que jovencito, por favor. Vendrás de una familia con mucho dinero. Joder, se me ha olvidado apagar la música. Bueno, no pasa nada. Vale, el Chuso. A ver, ¿qué más por aquí? Ah, sí, DNI. ¿DNI? Sí. Vale, pues mi DNI es... A ver, que te lo pase. Caramba, no me acuerdo, tengo que mirar. Vale, 48, 702, 25L. A ver, espérate que lo mire. Creo que es ese. Sí es esa. Vale, vale, perfecto. 8J termina. Ah, vale, perdón. No he mirado mal. Vale, pues te apuntó en esta ficha. Pasaremos los papeles a la inmobiliaria para que te lo puedas quedar. Y bueno, de momento no te puedes quedar aquí todavía. Hasta mañana o pasado que se pasen todos los papeles y tal. Vale, antes de nada supongo que te gustará saber lo que vale, ¿no? Es que los bajos valen más dinero igual que los áticos porque tienen jardín y todo. ¿Estás preparado para el susto? No estoy preparado, a ver si me tienes toda la silla. Vale, pues vale 400.000. Pero bueno, tienes que pensar... Ah, pues eso no es nada. Bueno, tienes que pensar... ¿Sabes que eso aquí va a valer más? Tienes que pensar que es un edificio nuevo, es un bajo, todo es más caro. A ver. Si te vas, por ejemplo, a... O sea, aquí va a valer un millón o así. Si te vas al ático te vale 350.000. Y si te vas a los de Abriban, del medio, te valen muchísimo menos. Te valen 200.000, 250.000, depende. Por eso te digo. Así que bueno, sígueme aquí que te acompaño a la puerta. Un placer conocerte y bueno, mañana te llamaré por teléfono para avisarte que puedes venir, ¿vale? Encantada. Oye, pero el edificio aparte de tener un bar, tiene otra cosa que he visto este cartel de aquí. Ah, sí, es una pescadería. Que bueno, nos promociona esa marca y por eso está puesto ese cartelito. A ver, espérame que yo no cobro tanto. Pescado de portes. Sí, está aquí la pescadería. Pesca para adelante, tú así, tú has girado. Ah, anda. Oye, pues a mí me gustaría trabajar aquí. ¿A qué te gustaría trabajar? Que me dais el aire, no estaré con borrachos. Ah, bueno, pues si quieres puedes trabajar aquí. Pero también tienes que pagar aparte el alquiler. Porque en plan, las cosas estas de aquí no se pueden comprar. Solo puedes alquilar. Así que te lo alquilaremos también. Ahora después te lo apunto en la ficha, aparte. Y bueno, ya no te tengo que comprar en ningún lado, ¿no? No. Solo era eso. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo vengo de una familia muy adinerada, pero hoy mi tarjeta está sufriendo mucho. Ya, normal. Está chillando de dolor. Normal, normal. Bueno, es que lo he dicho, un placer conocerte. Esa caravana es una larga historia, ya te la contaré algún día. Que bueno, que me tengo que ir a trabajar, ¿vale? Ya nos veremos mañana o pasado, cuando me lleguen los papeles. Vale. Venga, cuídate. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya tenemos un comprador. El primer día de trabajo y la primera casa que vendo. Así me voy a llevar una comisión muy grande. En fin, ya veremos mañana qué pasa en el siguiente episodio. Adiós.